María, por favor, acércate. Tienes un privilegio más. Tenemos tres pescados para hacer tres marmitacos. Yo diría que hay un pescado que es el emblemático, que a lo mejor sería el que todos decimos que es el más fácil. El que más me define a mí. El bonito, claro. Otro pescado que diríamos que es medio. Unas deliciosas y maravillosas caballas. Y otro pescado que diríamos que a lo mejor es un poco más complicado. Trucha. Vas a tener que adjudicar a cada equipo el pescado que tú quieras. No es tan fácil. No va a gustar a todo el mundo lo que decidas. María. Trucha. Trucha al equipo gris. Les ha tocado trucha. Pues igual pueden patinar un poco. ¿Por qué, María? ¿La trucha para el equipo gris? Bueno, porque como son cuatro, he pensado que podrían tener un poquito más de tiempo para trabajarla. A mí cuando me han dado la trucha he dicho, no es tan fácil, es complicado. ¿Y si le hubieses dado la trucha al equipo naranja? Bueno, he pensado... ¿Qué le ibas a dar la caballa? Muy bien, equipo naranja, ¿podéis recoger las caballas, por favor? Nos ha dado la caballa igual para putearnos un poco. Y la verdad que me ha hecho un favor, porque vamos, a mí la caballa me chifla. El bonito para ti, ¿no? Nada. He escogido el bonito para poder lucirnos, para poder lucirnos mucho más. Para llegar aquí, habéis estado remando contra viento y marea. Y si alguien sabe de esto, son las personas a las que vais a dar de comer hoy. Al club de remeros de Urgaibay, de Bermeo. Ha dicho, ostras, estos van a querer comer mogollón, yo que hago lo contrario, que me gusta hacer cositas pequeñas, ya verás este. Los 15 remeros votarán y decidirán cuál es el peor equipo y va a ir a la última oportunidad. Además, vamos a tener tres invitados de excepción. Martín Berasategui, Pedro Subijana y Fernando Canales.